Música Dar sin cobrar Es muy natural Que si uno hace alguna cosa Pues uno venga Llamámoslo pagado Claro, ¿por qué? Porque el trabajador Es digno de su salario Y si hace un trabajo Pues esperar que nos den Pero no cobrar Dejar que la persona llegue voluntariamente Por lo menos ese es el espíritu Del evangelio Y mucho más cuando se trata De dar las cosas de Dios En el evangelio En San Mateo 10 Del verso 5 En adelante Dice Jesús mandó A sus doce Apóstoles Con las siguientes indicaciones Vayan a las regiones donde viven No vayan No vayan a las regiones donde Donde viven Los que no son judíos O sea, no vayan Donde no hay judíos Vayan a donde están los judíos Vayan a las ovejas perdidas De la nación de Israel Y anuncien Que el reino de los cielos Está cerca Ahora Les da dos poderes O dos órdenes Leamos Sanen a los enfermos Y digan El reino de los cielos Está cerca Entonces Los mandó A predicar y a sanar A hablar y a sanar Lo más triste Y lo más lamentable Es que Nos hemos quedado hablando ¿Y dónde se quedó el sanar? Hasta el siglo IV No había problema La iglesia predicaba Y oraba por los enfermos Hasta ahora Que gracias a la renovación Carismática católica Se restauró Se renovó Se resucitó Se desempolvó Este carisma De orar por los enfermos Lo que ocurra Eso depende de Dios Pero Lo interesante es que Aquí dice que Los recibieron gratis Denlo gratis No cobren nada Que No lleven ni oro Ni plata Ni cobre Ni bolsa Por el camino Lleven solo una camisa No lleven calzado Ni bastón El trabajador Tiene derecho A su alimento Esa es la idea Es que Hablemos de Jesús Gratis Lo más lamentable Y lo más triste Es que Yo lo digo Por lo de la renovación Carismática Que hacemos unos congresos Y lo primero que todo Es cobrar La entrada Y asegurarnos Los gastos Van a ser pagados Entonces ¿Dónde está La confianza en Dios? ¿Dónde está? Denlo gratis No cobren Por eso yo admiro A Juventud Renovada A Raúl Orvina Y su esposa Que han hecho unos congresos En donde Cada día Les valen 100 mil dólares Y no cobran Un centavo Vayan Busquen Otras organizaciones ¿Qué cobran? ¿Y cuánto cobran? ¿Y cómo cobran? Hermano Esto no se entiende Y donde cobran Se llenan los sanones Y donde no cobramos Poco viene gente Entienda Para mí esto es diabólico Porque Jesús Lo que dijo fue Reciban Recibieron gratis Denlo gratis No cobren nada Por ejercer estos poderes Que yo les doy Bueno No he dicho nada Eso es muy largo Simplemente Lo que yo quiero Es A esto De que No cobren nada Denlo gratis Yo quisiera agregarle Mi propio testimonio ¿Por qué? Por mi propio testimonio Yo siempre decía Ay Dios mío Conségueme la gracia De morir con las botas puestas O sea de pie Trabajando Que yo no me quede Sin trabajo Porque si yo Es una enfermedad larga ¿Cómo vivo? Y hermano Pues no fue necesario Que me enfermara Sino que vino este Pandemonio Como digo yo Pandemia no Pandemonio Del coronavirus Y me quedé sin trabajo No hay congreso No hay nada Pregúnteme usted ¿Qué me ha faltado? Nada 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 Es increíble El que deja Padre, madre Hermanos, hermanas Casas Propiedades Por mi nombre Recibirá cien veces Padre, madre Propiedades No me falta nada Y he podido pagar Todas las deudas He pagado todo Hermano Es increíble Como Dios Protege A los que son suyos Yo nunca había pensado Que me pudiera pasar Esto a mí así Y lo digo Porque Gratis recibí El poder sacerdotal Gratis recibí El predicar La palabra El evangelio Gratis recibí Una cantidad De bendiciones De parte de Dios Y Dios Como ahora Cuando no puedo Ejercer lo que Él me dio Me ha cuidado No cobre Hermano No espere Cobrar Nada Tampoco Si acaso Pide alguna cosa Pide algo Pero hay unas cosas Que uno se aterra Como Como es La ambición Por el dinero Ni hablemos Ni hablemos Ni hablemos Ni hablemos Yo no quiero poner de ejemplo Simplemente quiero decir Que me tocó Yo nunca Imaginé que me fuera a pasar esto En la vida mía Y sin embargo Como Dios Ha proveído A mi vivir Y no solamente el mío Porque soy sacerdote Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Puedes estar seguro Que te va a ayudar Que te ayuda Que a veces se hace esperar ¿Quién se hace esperar? Dios mío Yo creo Yo adoro Yo espero El ángel Enseñó a los pastorcitos De Fátima A rezar Yo espero Espere El Señor se encargará De sacarlo adelante Eso sí Si usted lo ha buscado a Él Si usted lo ha buscado a Él Él lo va a buscar a usted Si usted lo ha buscado a Él En la alegría En el dolor En la adversidad En la prosperidad En la felicidad Y en la adversidad Espere Que si usted lo ha buscado Te va a venir a buscar Y a darte lo que necesite Pero hay que buscarlo No se ponga a esperar Que venga una dificultad Para que Él venga Él venga Él viene Si usted lo ha buscado ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Si tú lo has buscado Él te viene a buscar Padre Por las llagas Y por la sangre de Jesús Tígnate Bendecirnos Con la bendición Que tú sabes Necesitamos María Madre de Dios Ruega por nosotros Que Dios te bendiga Hermano En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Bendecirnos 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 Gracias.